Bueno señores, el día de hoy me contactó una persona colombiana, no le pregunté el nombre, pero pues es de Colombia. Tiene bastantes dudas, no entiende mucho de lo que son las IPS, lo que hace QS Simple, ni siquiera lo tiene configurado y está utilizando más o menos lo mismo que utilizo yo. O sea, tengo un proveedor que, bueno, vamos a ver las interfaces. No hago mucho estos videos porque son muy básicos, luego los critican y empiezan a decir que así no se hace y que esto es que el otro. Bueno, aquí está funcionando y esta es una configuración con dos Bridge y bastante avanzada. Tiene captura de paquetes, Bangor y QS y QS3. O sea que no me vengan a decir que no funciona porque pues aquí están los paquetes y los megas funcionales. Ahí les va. Lo primerito es interfaces. Interfaces, aquí tenemos Bridge. Estas no las volteé ni a ver porque no las voy a explicar ahora. Por la Ether 1 entra el Internet. Y por la 2, 3, 4 y Wi-Fi salen. El Wi-Fi este no lo vean porque es virtual y luego se los voy a explicar. Ether 1, ok. IP DHCP cliente porque en este caso mi proveedor me está dando IP por DHCP y me está dando esta. Está funcionando, tiene 18 horas y el estado de mount, ok. Hasta ahí estamos bien. Si nos vamos a address, aquí podemos ver que tenemos una IP dinámica que es la que nos está asignando, en este caso mi proveedor que es un amigo. Tiene renta Internet, o sea este es el segundo microtech, es el mío. Este es mi proveedor y esta es mi red. Yo utilizo este segmento para no estarlo molestando a él. En los 192 yo uso 172, así nos evitamos de cualquier problema. Ok, ¿qué hicimos aquí? Este nos lo dio el proveedor, este lo hicimos nosotros. ¿Cómo se hace? Simplemente se agrega y se le ponen los parámetros ahí. Ahí están los parámetros. Yo en este caso lo tengo en una Bridge LAN porque el puerto 2, el puerto 3, el puerto 4 y el Wi-Fi están donde mismo. O sea que aquí, se los voy a explicar rápidamente para que no me lo puedan entender. O sea, hice un Bridge de las LAN y en este caso Bridge LAN, Bridge LAN y Bridge LAN, ahí están. El Wi-Fi, perdón, la 2 no la tengo conectada. El Wi-Fi, la 3 y la 4 son salidas en el mismo. O sea, agarran el mismo DHCP que es a lo que voy. No ocupan hacer un DHCP por cada salida. O sea, simplemente se hace un DHCP que lo vamos a ver en DHCP por parte de conexión. Punto y aparte. En IP Server, aquí vamos a ver que tenemos un server a las LAN. Así, cualquiera que esté en el Bridge, cualquiera de estos, va a utilizar el mismo DHCP que en este caso es un network con este rango de IPs y con el más 24. O sea que el último segmento tenemos 254, bueno, 253 porque uno es del MikroTik, IPs libres para los clientes. Hasta ahí creo que estamos bien. Si ya todo esto lo hicieron funcional, desde aquí se puede programar más fácilmente. Siguiente, 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 finalizar. No me deja porque pues ya está, las tengo yo funcionando. Ya hay video de cómo se hace. Nos vamos a Network, debe de estar así. Nos vamos a Lysys. Estos son mis clientes. Clientes entre comillas. Es mi computadora, mi celular, el celular de mi pareja, otra computadora y otra computadora. Este es un iPhone, creo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo no manejo lo que es Hotspot. El Hotspot lo voy a hacer en el otro video. Ya tenemos aquí los clientes. Lo más importante es darle doble clic y ponerle, voy a borrar este para poder hacer el ejemplo. De todos modos, está en Waiting y voy a borrar mi celular. Lo mismo es que vamos a guardar un IP. Ok, borrar. Nos esperamos poquito, sale en D, que es Dynamic, perdón, pero se me fue la palabra, que es lo que está asignando el mismo MicroTik. En este caso me asignó otra vez la 22, pero lo importante es que el Dynamic puede ser que muchas veces nos cambie la IP. Si cambia la IP, no podemos poner en QoS simple, que es lo que voy a explicar ahorita, cuánto le toca de velocidad. Entonces, lo que hacemos es, cuando tenemos los clientes así, en Dynamic, le damos doble clic, le damos MakeStatic y le damos OK. Otra vez nos vamos sobre el mismo cliente y, en general, ya cambia el aspecto. Aparte, si son clientes morosos, simplemente se le pone Block Access y le das a Aceptar o Aplicar y ya no tienen Internet. Esta es una de las ventajas. La otra es que aquí en comentarios le ponemos Celular del Helio, que soy yo lógicamente, y le damos OK y Aplicar OK. En este caso, pues ya tenemos el cliente celular con un IP fija, por más que se desconecte y se vuelva a conectar, siempre va a tener la misma IP. Esto, ¿en qué nos beneficia? En que ya ahí, ya tenemos a todos nuestros clientes con un número fijo que no va a variar, bueno, mientras no le cambia la configuración. De ahí, lo importante, lo que gusta del MicroTik, te vas a QoS, vamos a borrar, ¿dónde está el 22? 22, celular del Helio, aquí está. Lo borramos, lo volvemos a hacer. El Helio. La IP, si lo dejan así, va a ser todo el rango de IP, o sea que tengan cuidado. Ahí le vamos a poner que es el 22. ¿Qué velocidad le ponemos? Con 5 megas y 5 megas creo que es más que suficiente. Aplicamos, copiamos esto y lo ponemos en los comentarios para saber qué es el dispositivo. Listo. Y ahí tenemos el celular del Helio. No le cambié el nombre. Este es un error del Winbox, pero bueno. A ver. Celular del... Keyless main. Pasé. Listo. Ya el celular, con lo que hicimos, ya lo tenemos en una IP fija y aquí, gracias a la IP fija, le ponemos que tiene 6 megas de subida y 9 megas de bajada. Luego lo podemos cambiar a 5 y 5 para que vean que sí bloquea. Listo. Traffic y... Ahora lo que voy a hacer es agarrar el celular, irme a YouTube para generar tráfico, silenciar el video porque si no nos van a estar enfadando y ahí como pueden ver está jalando los 4 megas, bueno, hubo un pico de 4 megas y con eso sabemos nosotros, si nos vamos aquí, vamos a limitar un poquito más para que salga rojo, 1 mega y 1 mega. Ahí está. Si se fijan ahí ya está saliendo rojo porque ya estamos consumiendo el total, ahí se puso en verde porque ya no estaba consumiendo, estamos amarillo. Es como un semáforo, cuando llega rojo es cuando ya está consumiendo el total de los megas que le estamos dando al cliente y en amarillo cuando está un 65 o un 70% dependiendo de cómo lo tengan configurado. Espero que sirva el video, es bastante rápido, espero que la resolución ahora no le moleste a nadie porque esa es la otra. No tengo tan buena computadora para estar capturando video y estar haciendo las explicaciones. YouTube no me paga suficiente la verdad y todo esto es gratis. Espero que les sirva, espero que ya con la cuestión de la explicación de cómo amarrar el cliente, aunque sea de HCP en Dynamic, lo pueden bloquear la IP con su Mac Adres y se evitan de estar haciendo el ARP a mano. Donde están todas las configuraciones, eso lo hace ya directamente el Microtik con lo que le estamos asignando a nosotros aquí. Voy a hacer el otro video del Hotspot. Es casi igual, nada más que se van a crear usuarios. Por el momento es todo y espero que les sirva.